...para no introducir el pie entre coche y andén. ... ... ... ... ... En el ciudadano de Solito, hasta noviembre, los trenes de línea 08 y 07 finalizan su recorrido en Zamartín. Entre Zamartín y Atocha, solamente circulan trenes con el número de trenes. Los trenes que salen de Zamartín con el destino de Guadalajara, circulan desde Guadalajara, con Parada, después de Guadalajara, a Fernando Correjón y a Alcalá Guadalajara. Desde Alcalá Guadalajara hasta Guadalajara, efectúa Parada en todas las estaciones. Desde Alcalá Guadalajara, también salen trenes con el sumo, alcalá de Maricillada Guadalajara, con Parada en todas las estaciones.